Muy buenas, soy Arcadio Esquivel, gracias por acompañarme. Quiero decirles que voy a hacer una boca femenina, pero para que ustedes vean la estructura de cómo esta debe hacerse en un espacio que es el rostro con respecto también a los ojos y a la nariz. Vamos a ver ese proceso y usted puede conseguir lápices que van del 2B hasta el 6B o incluso el 7B para ir haciendo los trazos cada vez más fuerte. Acá tengo trazado ya el boceto porque quería adelantarme un poquito para que no hubiera ningún problema. Entonces les voy a decir que en cuanto al ojo, que lo voy a trazar rápidamente, de ahí partimos siempre para guiarnos, no es el ojo el que voy a hacer, pero tengo que estructurarlo para saber exactamente por dónde debo pasar después para ir haciendo los trazos de la boca. Porque curiosamente los ojos son los que van a regular el tamaño y la ubicación de la boca. Ya sabemos que en el caso de la boca, su estructura es de alguna manera similar a la del ojo. Pero por ahora lo que nos está interesando es cómo es que lo estructuramos basados también en la forma que teníamos del rostro en su totalidad. Ahora, casi siempre, si tiramos una línea que va desde el ojo y especialmente desde la parte interna de la iris hacia abajo, nos topamos con dos líneas que interceptan esta línea horizontal que es la boca. Allí es donde se estructura. Pudiera ser que esta línea alcance la pupila, tanto en el ojo izquierdo como en el derecho, y trazamos para una boca más larga. Pero en este caso va directamente con respecto a ambas partes internas de la iris. Sobre eso entonces empiezo a trazar una boca que está abierta y que está sonriente. Ya van a ver ustedes cómo es ese trazo, basado por supuesto en esa forma que ya les he explicado cómo es que se traza. Es una boca que está abierta no mucho, está con una leve sonrisa y entonces es lo que quiero explicar a continuación. Voy a hacerle aquí las formas que usualmente trazo yo en mi estudio cada vez que dibujo un retrato y también la forma en que debemos ir buscando para lograr el trazo correcto de la boca. Aquí va saliendo, voy a ver la otra por acá. Es el trazo, lo demás no nos va a interesar. Recuerden que no estoy haciendo ni narices, ni ojos, ni mucho menos, pero debo hacerlas pues para guiarme un poquito. Después de ahí, entonces lo que hago es un leve trazo muy ligero de la sonrisa de esta dama para poder ubicarme nada más. Tampoco es esto lo que estoy haciendo, es la boca a lo que tengo que enfocarme. Después de ahí, trazo una línea en el centro muy leve para establecer el tamaño de los dientes que ella tiene y de esa manera poder saber exactamente y con precisión dónde irían los otros dientes hacia atrás hasta lograr una parte oscura aquí al fondo. Igual sucedería en la parte izquierda, hasta que se oscurecen allá al fondo. Entonces, voy a pasarme para este lado. Ustedes pueden ver aquí que el dibujo está ya bastante avanzado. Es nada más ahora de ir poniéndole los trazos de lo que sería entonces la sombra, que es establecer una relación entre el resto del cuadro, el resto del rostro. Tenemos los ojos de las líneas internas, de los de la iris, trazamos hasta toparnos con la línea que habíamos hecho para la base de la boca, que es más o menos entre la base de la nariz y el mentón que pasa por aquí es más o menos un tercio de esta distancia. Entonces voy a ir sacando ahora el resto para que puedan ir viendo ya cómo se traza esa boca. Hecha, por supuesto, me gustaría que Adam, mi camarógrafo, pudiera hacer una toma un poco más cercana de cómo se ve ese proceso y de cómo, por supuesto, lo empatamos con esta pliegue que se le hace a ella aquí porque se está riendo. Igual le hacemos el otro pliegue aquí. Vamos a ver si no me queda muy incómodo. Estos pliegues de ahí. Luego los otros de acá, que son los que nos van a interesar ahora mucho para poder lograr el parecido de una boca que está sonriendo. Casi siempre nos preocupamos porque el labio superior pues sea más oscuro, más delgado y de la forma completa porque le pega menos la luz que el que está abajo. Aquí lo que hago es nada más proyectarme hacia afuera. Es que uno tiene siempre la idea de que se hacen unas líneas separadas hacia acá y hacia acá y cuando realmente lo que debe hacerse es arrastrar la sombra de la boca. Entonces el otro extremo de este lado va a ir dando ya la forma completa de la boca que no va a ser una boca excesivamente detallada porque recuerden que quiero hacerlo en un espacio de tiempo reducido solo para poder demostrarle a ustedes cómo es que podemos ubicar una boca cómo podemos hacer los dientes, cómo podemos establecer la relación de esta con respecto a la nariz y con respecto a los ojos. Ya aquí lo tenemos, los dos dientes principales de ella y luego algo que es importante es esto que es la parte de la encía que se ve es un gris clarito, muy suave, tampoco tienen que ustedes preocuparse mucho por ese detalle no se marca mucho, simplemente se hace un gris sumamente suave y cuidadoso en la parte interna del diente se oscurece un poquito se oscurece todo acá y entonces ahí va saliendo la boca voy a tratar de hacerle, creo que ya me quedan tres minutitos para poder terminar porque necesito hacerlo en diez minutos y luego dejarles a ustedes ya la inquietud para que en casa hagan un trabajo similar así es que vamos a ver si yo puedo oscurecer acá un poquito el labio inferior que es un poco más claro que el labio superior y entonces vamos a pasarle para este lado entonces aquí se va a ver claramente cómo se establece la forma de esa boca de este lado aquí estaba pegando la sombra a mí lo voy a quitarme para poder ver para que ustedes puedan apreciar claramente cómo más o menos es esa sombra que se hace yo espero que ustedes me oigan porque como la cámara está a cierta distancia pudiera ser que no se vaya bien entonces voy ahora con esta otra parte tratando de oscurecer acá un poquito más y acá también ya con eso le vamos dando bastante forma a la boca saltando un poquito los dedos para suavizar y luego me voy con este trazo de aquí aquí son esas pequeñas arrugas que se hacen en la boca especialmente en la mujer unos pliegues muy bonitos y con eso pues disimulamos un poco el resto de la boca vamos a ver si puedo ubicarme mejor para poder trazar acá esta otra forma también aquí de nuevo retocar acá en la parte más interna y acá en la otra parte más interna quiero invitarlos para que me vean en facebook.com Cartoon Arcadio Esquivel en esta dirección podrán ver un montón de proyectos ya realizados por mí para que ustedes puedan disfrutar y aprender bastante esa es la forma de la boca que quería hacer para hoy y les voy a invitar para que estén voy a pasarme para este lado para que estén conmigo en el siguiente programa que voy a hacer donde voy a elaborar claramente este ojo para que ustedes vean la relación entre el ojo, la nariz y la boca hoy fue la estructura de la boca pero vamos a seguir si ustedes me acompañan aquí en youtube con estos videos para aprender más muchísimas gracias gracias